Agatha. ¿Quién nos enredó con maldad? La bruja sin aquelarre. Como Agatha, no hay dos. No. ¿Qué te pasó en realidad? Buscas el sendero Tras el bien y el mal Se llevó cada fragmento de poder que tenía. Aire, tierra, fuego Voy a formar un aquelarre. Hay que volver a la cima. Voy a recorrer el sendero. Únete a mí. Sombras de poder despierto Sacro y terrenal El sendero te da aquello que más deseas. Si puedes llegar al final. Eso es un deseo suicida. Oí que aquí tenían fiesta. Hola. Hola. ¿Seguimos? Al sendero voy Nos pondrá a prueba Y también a nuestro arte No sabemos ni qué nos espera A nuestras peores pesadillas ¿Cómo pasaremos la prueba sin tener poderes? Sobreviviendo Como lo han hecho las brujas por siglos Madre Trinidad ¿Y qué pasará ahora? En cuanto las brujas me lleven al final del sendero Los cuerpos empiezan a amontonarse ¿Por qué dejas que piensen esas cosas de ti? Porque la verdad es horrible Viejo ¡Sí! ¡Premio! Hay que terminar el sendero El último en llegar es una buena persona Sígueme y tendrás la gloria al final ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.